pero es que no sé cuál es o este mierda, no sé cuál es estoy muerto estoy muerto, o sea, me voy a morir acá, sé que me voy a morir al menos una vez estoy seguro si, miren como me rodean estoy muerto estoy muerto estoy muerto acá, me pongo esto no me morí qué raro, viniendo de mí sé que todas estas muertes de las que me estoy salvando en este let's play, me las van a cobrar todas en algún nuevo let's play que comience o que esté haciendo, estoy seguro de eso seguro como fácil, hasta ahora no hace la muerte ah, sí, la muerte que no me cumple porque no viene nadie hay partida guardada eso no me gusta o sea, me lo dice como si escaseara munición yo no tengo escasear munición hay cinco minutos hay que aguantar y además proteger esto o sea, no es esconderse como putita ¡ay! no, 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 no mismo acá todo el mundo ha cubierto vamos ¡ah! mami ¿dónde estás? Ay, sí Te pensé que vamos a aguantar Somos unos 7 hombres Contra un escuadrón entero Que no somos, o sea, somos rangers No, los Power Rangers, no vamos a aguantar tanto Ay, los escucho Los escucho Ay, los escucho Ahí viene Oh, encima volaron la alambrada Pueden entrar cuando quieran Sí, un tanque Un tanque Tiger Ahí se puede ver Voy a tratar de darle lo que pueda Y encima el tiro se va la reputa madre Esto si no me mata el tanque me mata No, se descubrió otra vez Ay, se me va a salir el fuego otra vez Sabes que no le pigo más a la vez Va a volar todo la mierda No, 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 no No, no, no Bien, ahí le metí uno Man, sí, vean los ramos Listo, de dos tiros nomás No, 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 no No, no, no Llegó, 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 sí Voy a ir Tanteando de armas Cambio, cuando venga un tanque Cambio otra vez Encima rompieron la alambrada Ahora sí están mostrando los dientes Los alemanes estos de mierda No No te levantes No, hijo de No No No, no, no No, no, no Escucho que Puede que a lo lejos Pero lo escucho Ay, qué bien Quisiera saber es por dónde Digo Ay, ahora ve O sea, vienen de todos lados No hay lugar donde estén asados Si, tengo la oportunidad de ir allá Y ponerme una mierda ahí Pero No me voy ¿Yo te lo tiro? ¿Lo maté? Eh Mierda ¿Yo te lo tiro? Bueno, dependerá de dónde le dé Pero yo te lo tiro Lo comí Lo comí Lo comí Bien, partida guardada No No Sí, mam Ah, escucho otro Lo escucho Tengo dos balas En total No hay munición Pero estoy viendo no lo veo estará por acá atrás y escuchando y ahí hay una p*** pantalla nooo nooo y un médico y el tanque que escuché dale dale sí dale dale sí la reputa que te parió me cagaron el momento épico bueno ahora sí ahora sí hagámonos lo sorprendido y ahora sí estos son de los nuestros que pero no no vienen de cualquier lugar con tal de c*** así que la pasamos bomba qué pedo el éxito no es definitivo el fracaso no es fatídico lo que cuenta es el valor para continuar Winston Churchill eso no es no